Bueno, hasta ahora venía desempeñándome aquí mismo en Trenkelauquen, pero en la jefatura de distrito, con mucha colaboración en la comisaría local, donde se desempeña mi colega, el comisario Luzzetti. Y bueno, de ahora en adelante, la temática referida a la violencia de género. Bueno, les aprovecho esta oportunidad para decirle a los trenkelauquenses que confíen en nosotras, que tenemos un equipo de profesionales excelentes, compuestos por psicólogos, asistentes sociales, letrados, que eligieron y priorizaron la labor social antes de volcarse al sector privado. No poca cosa para la trenkelauquen que queremos hacer. Mire, tuve la oportunidad de realizar una suplencia hace poquitos meses a la comisario Galeano, y hemos trabajado en lo que va del año unos 900 casos. Así que, aunque no lo parezca, aunque nuestros casos no trasciendan, porque obviamente hay que preservar el punto honor de la persona que se acerca, porque ya, como le informé, estamos para acompasar a la persona a que resuelva su conflicto. No nos interesa que se hagan públicos los casos, porque obviamente son casos no muy gratos para comentar, pero bueno, que sepan que estamos acá, que estamos dispuestos, que estamos las 24 horas esperando que nos vengan a consultar y que nos traigan la inquietud. Porque a diferencia de otras áreas, si no dan el primer pasito y nos informan qué está pasando, no podemos acompañarlos, intervenir y asesorarlos. En trenkelauquen hice mis pasos en relación a la violencia de género y pude capacitarme, o sea que de ahora en más es una mochila, como dije hace un momento en el acto, que llevo en mis espaldas, pero bueno, sé que en todas las comisarías que quedaron bajo mi coordinación, hay personal muy capaz. Yo ya trabajé un mes con ellas y me han brindado la confianza y el apoyo que uno como superior necesita para poder trabajar tranquilo, ¿verdad? ¿Cuáles son las comisarías de la mujer que han quedado a su cargo? Bueno, quedó Trenkelauquen, Rivadavia, Villegas, y la oficina de violencia de Tejedor y la comisaría de la mujer de Pehuajó. Trabajamos dentro de la violencia de género y lo que más hay estadísticamente es violencia de género. Maltrato, digamos, en la familia. Maltrato dentro del seno familiar. Después seguirían los abusos, por ahí alguna amenaza, todo lo que se desencadena de la violencia de género que incurre en un delito como amenazas, daño, lesiones. Maltrato.